Hoy te voy a enseñar cómo hacer en casa base de maquillaje sólida Hola corazones de mi vida y de mi amor, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un día feliz, maravilloso Yo soy súper contenta de estar un viernes más con ustedes Compartiéndoles una nueva receta Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces Mi nombre es Mishi Se escribe Mixi, pero se pronuncia Mishi Hoy les voy a enseñar cómo hacer base de maquillaje sólida Lo bueno es que sé hacer cosmética porque de cantante me muero de hambre Oigan, pero muy en serio, yo creo que esto de la cosmética sí se me da Vean estas chuladitas Y es que les juro, no saben lo bien que funciona Vean Obviamente más tarde les voy a dar una demostración real en mi cara Pero vean, así vean, vean O sea, está cañón, vean, vean O sea, se lo pongo encima a mi lunar Hasta mi lunar se tapa Antes de seguir avanzando con esta receta Les quiero recordar que tenemos redes sociales Tenemos Instagram En donde vamos creciendo un montón Y si vas a darme follow podemos crecer aún más Y ser una hermosa familia de corazones por esos rumbos también Tenemos TikTok Que ahí va Y si me sigues por ahí pues también iremos creciendo Tenemos una página de Facebook a la que le puedes ir a dar like Y por último, pero lo menos importante Nuestro canal de YouTube Que si tú aún no estás suscrito Podrías hacerlo ahora Y activar la campana de las notificaciones Para unirte por estos rumbos a la familia de corazones Yo te recibo con los brazos abiertos Así es que anda ahí abajito En donde dice suscribirse y pícale Volviendo a estas maravillas Como todas las recetas que hacemos en este canal Obviamente es una receta completamente vegana Es una receta zero waste Cero basura O incluso puede ser menos basura Si es que de plano no logras conseguir los ingredientes a granel Pero aunque vengan en contenedores Asegúrate de disponer de los residuos De la manera correcta Dar al reciclaje lo que se pueda reciclar Reutilizar lo que te sea posible Y yo te prometo verdad Que haciendo algunas de las cosas que utilizamos todos los días En nuestra casa En una versión natural Vamos a reducir cañón Pero cañón La basura que producimos Es una maravillosa aportación al planeta Si tú eres un corazón desde tiempos remotos Estarás pensando Oye Mishi pero tú ya tenías Un video de un corrector sólido para ojeras Pero esta receta es diferente Te voy a contar la diferencia Y si tú no has visto aún El video del corrector Te voy a dejar en la descripción de este video El link que es muy importante Ahora vas a ver por qué Primero te voy a contar las diferencias La receta anterior Yo sí la recomiendo para tapar las ojeras Pero no recomiendo utilizarla Como para cubrir toda la piel de la cara No recomiendo utilizarla como base Porque la manteca de cacao Sí puede tapar los poros Y causar granitos Pero pues en esta zona de las ojeras No te puede salir un granito La receta que les voy a enseñar hoy Está hecha a base de manteca de karité Que tiene un nivel comedogénico de cero Quiere decir que no tapa los poros de la piel Y por eso es adecuada para todo tipo de pieles Es una receta que aunque sea sólida Es súper ligera Porque tiene una cantidad de polvo tan grande Que tú ni siquiera vas a sentir que sean mantecas Ni siquiera vas a sentir aceite Cuando tú toques tu piel Solo vas a sentir como si tuviera talquito encima Y el nivel de cobertura es mucho mayor O sea, esta receta sí la puedes utilizar Además de como base Como corrector de ojeras Pero la receta anterior solamente como corrector Otra cosa que me preguntan súper frecuentemente Es cuánto tiempo tarda O sea, cuánto es su vida útil Y esto dependerá mucho del clima en donde tú estás Si vives en un lugar fresco Si esto todo el tiempo está en un lugar fresquecito De verdad que te puede durar más de un año Pero si vives en algún lugar con mucho calor O si lo dejas junto a una ventana Donde siempre le da el sol Junto a una fuente de calor En algún lugar que realmente sea muy caliente Pues los aceites y las grasas Se pueden enranciar en un par de meses Y su vida útil Pues dependiendo realmente de cuánto calor le da Puede ser dos meses Seis meses Ocho meses Va a depender mucho de la temperatura Pero pues se conserva a temperatura ambiente Aunque si vives en un lugar con mucho calor Y lo quieres guardar en el refri Para que te dure por siempre Puedes hacerlo Como todo en la cosmética natural Esta es una receta personalizable Y sobre todo en esta ocasión Lo personalizable va a ser el tono Pues porque cada quien se tiene que encargar de hacerlo Adecuado para su tono de piel Yo ahorita la estoy utilizando Debajo de pues lo demás de maquillaje que traigo puesto Oigan y por cierto Si ustedes están pensando que tal vez Una base de maquillaje sólida No es su opción favorita Aquí en el canal también tenemos ya una receta De cómo hacer base de maquillaje líquida en cremita Lo importante es que yo les enseñe todas las opciones Para que ustedes decidan cuál es la que más les gusta Y les acomoda En cuanto a la personalización del tono Ahora te voy a explicar un poco más Pero no hagamos esto más largo Y comencemos de una vez con las herramientas Que vamos a necesitar para hacer esta receta Y son Una báscula de precisión O cucharitas medidoras Un frasquito para hacer la mezcla Una cucharita, palito o espatulita para mezclar Una ollita para hacer baño maría Pinzas, guantes o un trapo para agarrar cosas calientes Y el contenedor en el que quieras servir tu producto final O si lo quieres completamente al desnudo Un molde de silicón para darle la forma Y los ingredientes que necesitamos para hacer esto Realmente son pocos Es impresionante que pocos son Y son los siguientes Manteca de karité Cera candelilla Pigmento mineral color piel Y vitamina E Con el pigmento mineral color piel Hay dos opciones En las tiendas de Izumo Y materia prima para cosmética natural Que es en donde se consiguen todos los ingredientes En muchas ocasiones Ya venden mezclas de pigmentos en tonos piel Tienen piel clarita, piel media, piel bronceada En algunos lugares pues tienen más tonos de piel Y esta es la versión más pero más fácil Para hacer nuestra base de maquillaje Comprar el tono piel que se asemeja al nuestro ya listo Pero si tú no pudieras conseguir un tono piel ya listo No te preocupes Lo puedes hacer desde cero Con los colores primarios de pigmentos Que en este caso necesitarías un pigmento blanco Puede ser óxido de zinc o dióxido de titanio También vas a necesitar un óxido de hierro café Estos dos tonos son los que más vas a ocupar Pero para darle un toque más personalizado Un poco más amarillito, más naranjita o más rosita También vas a necesitar óxido de hierro color amarillo Y color rojo En esta ocasión yo les voy a enseñar cómo hacer la receta Con la mezcla de pigmento mineral ya en color piel Pero si tú solo conseguiste los pigmentos en los colores primarios Y necesitas aprender o entender un poquito mejor Cómo lograr este color piel Cuando termine este video Te vas a ir a ver el del corrector de ojeras Que les voy a dejar el link en la descripción de este video Porque en ese yo les di el ejemplo Y les enseñé desde cero cómo lograr el tono piel Corazones, no hagamos esto más largo Y vamos de una vez con la preparación de esta receta De base de maquillaje sólida que dice así Con ayuda de la báscula de precisión Colocaremos en el frasco una cucharada de manteca de karité Equivalente a 16.5 gramos Media cucharadita de cera candelilla Equivalente a 1.9 gramos Y por último 10 gramos de pigmento mineral Equivalente a 2 cucharaditas Ahora tomaremos el frasco y nos lo llevaremos al baño María Si tú vas a hacer tu combinación de pigmentos en colores primarios Para lograr el color piel Tienes que llegar a un volumen de 10 gramos De la combinación de todos los colores Para que esta base sea realmente pigmentada, intensa Y te tengas que poner poquita pero te deje mucho color Si para alcanzar tu tono de piel tuviste que poner Más de 10 gramos en lo que vas haciendo ajustes de tono No te preocupes Lo único que va a pasar es que tu base va a tener aún más cobertura Lo cual está padrísimo igual Pero sí, lo mínimo de pigmento que tienes que poner son 10 gramos Te puedes pasar pero no debe de ser menos Regresemos al baño María Yo estoy utilizando el fogón más pequeño a fuego bajo Y vamos a dejar que esto se comience a derretir Cuando ya se esté derritiendo un poquito Comenzamos a mezclar Y queremos tener paciencia con esta mezcla Porque la manteca de karité es súper nutritiva para la piel No queremos que la temperatura se eleve demasiado Para no perder las propiedades y los beneficios que la manteca de karité brinda a nuestra piel Así vamos a tener una base nutritiva humectante Entonces continuamos moviendo Lo último que se va a derretir es la cera candelilla Tenemos que esperar hasta que ya no queden bolitas o grumitos Y cuando ya esté todo perfectamente bien derretido e incorporado Retiramos el frasco del baño María Pero antes de añadir nuestro siguiente ingrediente Tenemos que ver que la temperatura haya bajado un poquito Que no nos quememos cuando lo agarremos Y ahora sí entonces podemos añadir Un gramo de vitamina E Retiramos el frasco de la báscula Y mezclamos a la perfección para que todo se incorpore Mézclalo muy 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 bien Y entonces ya está listo para servir en los moldes Primero voy a llenar este que es como tubito de labial Y lo que me sobra lo voy a hacer en este moldecito de silicón A continuación necesitamos esperar a que la temperatura de nuestra mezcla Baje por completo para que se ponga en estado sólido Yo te recomiendo que lo metas al refrigerador o al congelador Para que esto quede bien 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 duro Y para el momento de desmoldarlo No vaya a haber ningún accidente No se vaya a romper No vaya a perder su forma preciosa Digo igual la temperatura ambiente se va a poner sólido Pero estoy segura de que ya te comen las ansias como a mí Cuando esto está completamente frío A temperatura ambiente y sólido Es momento de desmoldarlo Si es que lo pusiste en los moldecitos de silicón Y si lo pusiste en algún tubito Ya lo puedes sacar Corazones Estoy enamorada Es real Por supuestísimo que les voy a dar una demostración De la máxima cobertura de esta base Así es que aquí estoy yo Sin nada de maquillaje Miren las manchitas que hay en mi cara Miren mis ojeras Y los enrojecimientos naturales de cualquier cara Ahora me voy a colocar la base Y también la voy a utilizar como corrector de ojeras Me voy a ayudar con mis dedos para esparcirla Pero si quieres puedes utilizar una esponja Yo no soy tan fancy profesional A la hora de maquillarme Así es que me quedo con los dedos Nos aseguramos de que quede parejita Parejita y tarán Vean la diferencia Es más voy a dividir la pantalla En antes y después Para que vean la diferencia Corazones estoy segura de que no lo pueden creer A mi también me cuesta creerlo la verdad Si es que están compartiendo ese sentimiento conmigo Por favor den un like a este video Y dejen un comentario lleno de amor Porfa comparte este video con todo el mundo Mándalo en tus grupos de whatsapp Mándaselo a tus amigos A tus amigas A tu familia Para que todos puedan hacer su propia base de maquillaje Natural, biodegradable, vegana cero basura Si tú haces esta receta en casa Me encantaría ver el resultado Y también me encantaría verte usándola Así es que súbelo a tus historias Taggeame para que pueda verlo Y compartirlo También me puedes poner en los comentarios Qué videos te gustaría ver próximamente Te amo con todo mi corazón Te mando abrazos fuertes Fuertes, fuertes Muchos, muchos, muchos abrazos Y muchos, muchísimos besos de amor Y nos vemos en el próximo video